Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y como ya sabéis, estamos comentando, opinando y dando las últimas horas sobre este caso tan macabro, sobre el descuartizamiento de este cirujano bastante conocido en Colombia que ha sucedido en Tailandia por parte de Daniel Sancho. Ayer veíamos imágenes de la primera visita que ha podido realizar uno de sus familiares en esa cárcel de Tailandia a Daniel, que ha sido su madre, os enseñaba esas imágenes y tenemos las primeras declaraciones, algo que yo pensaba, sinceramente, que no iba a suceder, puesto que, si no lo sabéis, la madre de Daniel Sancho es bastante anónima después de esa separación junto al padre, que es Rodolfo Sancho, que es muy conocido, él sí que es muy conocido aquí porque toda su familia son actores y bueno, con Silvia, que es la madre de Daniel, pues estuvo un corto periodo de tiempo en el que tuvieron un hijo en común. Ella estuvo ayer, como os he dicho, visitando esa cárcel en Tailandia. Hay algunas cositas que a mí me llaman la atención, puesto que en un principio, cuando estos presos en esa cárcel pueden empezar a recibir visitas, porque si no lo sabéis, los primeros 10 días que están encarcelados, pues tienen que pasar un protocolo COVID, están completamente aislados durante, como os digo, esos 10 días y después pueden empezar a recibir visitas. Pero lo que a mí me llamó la atención es que decían, y que incluso yo os dije en ese vídeo que habían sido unos 20 minutos aproximadamente, porque es lo que debería haber sido 20 minutos esa visita, pues no fue 20 minutos, fueron nada más y nada menos que hora y media. Yo no sé si esa hora y media estuvo siempre, en todo momento, hablando con su hijo. Me parecería bastante feo, si al resto de presos no se hace exactamente igual, porque ya tendríamos ahí un poquito de diferencias entre unos y otros. Esto lo iremos viendo a medida que vayan pasando los días, porque parece ser que todos los días va a ir la madre a visitar a su hijo a la cárcel de Tailandia. Ella se va a quedar, lógicamente, allí, puesto que ya sabéis que los viajes son de 30 horas aproximadamente, desde España hasta Tailandia, entonces pues parece que ella se va a quedar allí. Tenemos esas primeras declaraciones, como os he dicho, y vamos a leerlo y vamos a opinar también sobre ello a través de este medio digital, que es hola.com, en el que nos van a explicar cuáles han sido esas primeras declaraciones, que esto ha sucedido esta misma mañana, hace muy poquito, porque ayer, cuando la veíamos entrar y salir de esa prisión, no daba ningún tipo de declaración a la prensa. De hecho, se conoció luego que la prensa, entre ellos los reporteros que estaban en las inmediaciones de la cárcel, concretamente en la puerta para recoger todas esas imágenes, quedaron de acuerdo entre ellos en no hacerle ninguna pregunta, porque la verdad es que, aunque su hijo haya hecho lo que ha hecho, no deja de ser una madre devastada, un daño colateral, una familia destrozada por culpa de lo que ha hecho este personaje. Y yo, sabéis que no me quiero posicionar en exceso, pero tengo que decir que esto, la verdad es que destroza no solo a una familia, sino a dos, como ya he dicho en algún que otro vídeo, lo que está claro, que hay una que está más destrozada que la otra. Pero bueno, una madre es una madre, y normalmente las madres siempre están al lado de sus hijos, hagan lo que hagan. Y es el caso de Silvia Bronchalo, que como sabemos ayer, era la primera en visitar a su hijo, que por parte de su padre parece que él no va a ir a visitarlo. Por lo menos de momento, no sabemos más adelante, porque según dicen sus abogados, se está recomponiendo psicológicamente, porque tal y como se encuentra ahora mismo el padre, no sería bueno para Daniel que fuera a visitarlo. Estas son las informaciones, las últimas horas que tenemos sobre esto. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Silvia Bronchalo, que es la madre de Daniel. Como dicen en el título, visita por segunda vez a su hijo en la cárcel, y como titular nos dicen, nadie está preparado para algo así. Y bueno, eso está clarísimo. Yo creo que no cabe en la cabeza de nadie y menos de una madre que su hijo pueda realizar lo que este hijo ha hecho con Edwin, que ya todos sabemos lo que ha hecho, incluso él mismo lo ha confesado. Dicen, Silvia Bronchalo ha visitado de nuevo a Daniel Sánchez en la prisión tailandesa de Kousa Mui. Madre e hijo han estado juntos 30 minutos. Bueno, esta vez ya ha cambiado, ya no ha sido esa hora y media. Yo quiero pensar que ya no estuvo esa hora y media hablando con su hijo ayer, sino que posiblemente estaría solucionando papeleos, haciendo cosas dentro de prisión. Estaría, como bien nos dicen en este medio, 30 minutos. Sí que es verdad que dicen que lo normal son 20 minutos, igual entre que entra, tiene que dejar documentación. Bueno, ya sabemos cómo van estas cosas, pues quizás esos 30 minutos es en total lo que ha tardado entre que ha entrado concretamente en la prisión hasta que ha salido. Entonces quizá ha estado con su hijo 20 minutos para que no haya discriminaciones, que ya sería el colmo de los colmos, que hubiera discriminaciones entre los presos que hay dentro. Porque creo, si no me equivoco, que hay diferentes estatus en los presos que hay dentro. Hay los que han hecho menos y los que han hecho más. Y él va a estar entre los que han hecho más, lógicamente. Dicen que han estado una vez más separados por un cristal. Parece ser tanto ayer como hoy. Y que en los días sucesivos no se van a poder reencontrar en ningún momento. Esto también seguramente si sucede lo conoceremos. Dicen que tras la visita, pues la madre de Daniel se ha dirigido a la prensa diciendo lo siguiente. Palabras textuales. Agradezco el interés, la empatía, sobre todo ayer. Como os he dicho, la prensa no se acercó ni le preguntó en ningún momento. Esto es lo que ha comentado diciendo y completamente devastada. También ha explicado cómo se encuentra su hijo. Y ha dicho, está tranquilo, lo están tratando muy bien y esperamos que se resuelva todo. Bueno, a ver, que se resuelva todo. A mí me da que pensar estas palabras que cree que es inocente. No, se lo dejo ahí en el aire. A ver, vosotros qué opináis. Porque a mí esta frase me deja un poco así. Porque que se solucione todo. El que se va a solucionar, hija. Si es verdad que él ha dicho y ha confesado que ha hecho este crimen tan atroz, difícilmente se va a solucionar de alguna manera. Porque ya sabemos que en Tailandia no es como en España. En España hace esto y como mucho está 20 años y luego ya libre después de haber hecho lo que ha hecho. Sí lo ha hecho. Y allí no. Allí hay dos posibilidades. O cadena perpetua o pena de muerte. Que de hecho, la única posibilidad que tendría en el caso de que fuera condenado por pena de muerte es que el rey de Tailandia dijera y le perdonara de alguna manera la vida y cambiara a cadena perpetua. Pero bueno, esas dos posibilidades son las que se barajan. O tu hijo toda la vida en la cárcel o tu hijo fallecido. Bueno, al igual que ha hecho él con Edwin. Bueno, igual, igual no. Pero bueno, para que me entendáis. siguen diciendo que la madre de Daniel se alejó totalmente de la interpretación tras dar a luz a Daniel en el año 1994 y actualmente trabaja como agente de seguros. Por eso ha querido dejar claro que no es una persona mediática y que no tiene ningún interés en acaparar la atención de los focos. Simplemente ha viajado hasta Tailandia como madre y como tal todavía está procesando todo lo que ha ocurrido. Dice que nadie se esperaba o una cosa así. No nos preparan para esto. Ha reconocido, como yo os he dicho, que tiene que ser, bueno, algo brutal, algo que nunca se te puede pasar por la cabeza que te va a suceder algo así. Por eso he dicho antes que a mí me parece que es como una especie de daño colateral porque la familia no tiene nada que ver. Él puede haber cometido lo que ha cometido y la familia no tiene culpa. Tampoco hay que juzgar ni especular con que él puede tener algún problema por culpa de cómo lo hayan educado porque creo que eso está bastante fuera de lugar. Lo digo porque hay muchos que están hablando sobre esto y yo creo que no tiene nada que ver la educación que te den para que tú tengas un brote psicótico o que se te vaya la cabeza y hagas una locura como lo que ha hecho este chaval. Junto a ella se encontraba un empleado de la embajada de España en Tailandia que también ha querido hablar con los medios y ha dicho Silvia está muy afectada y sorprendida por todo lo ocurrido. De hecho ayer en el programa en boca de todos se comentó que no cree que su hijo haya cometido el asesinato y que está completamente destrozada y en shock. ¿Veis? Yo no me había leído el artículo ya sabéis que me gusta mucho hacerlo así para ir leyendo y opinando al mismo tiempo que lo hago con vosotros y esas primeras líneas que yo os he leído pues me daba la sensación que con eso que dice pues ella cree en la inocencia de su hijo yo no sé qué es lo que le habrá contado su hijo qué es lo que le habrá dicho pero creo y me da la sensación que su hijo le ha dicho que él no ha cometido ese crimen. No sé porque si a mí me dice mi hijo que lo ha hecho no puedo decir que creo que no lo ha hecho para ver si me entendéis un poquito. Bueno también dicen que este trabajador revela que Silvia no conocía la relación que existía entre Daniel y la víctima ese cirujano colombiano Edwin Arrieta dice no eso no lo sabía y por último este empleado también ha contado que Silvia llegó ayer muy nerviosa a la prisión y que tras reencontrarse con su hijo se tranquilizó y también palabras textuales de este trabajador le dio tranquilidad verlo efectivamente hablar con él y saber de él que tenía que ser fuerte como le pidió Daniel pues eso siempre ayuda. Bueno parece ser que esto es lo que le dijo su hijo después de reencontrarse en esa prisión sí que es verdad que están diciendo que él está muy tranquilo yo sinceramente no entiendo cómo puede estar tranquilo con lo que se le viene encima tampoco entiendo cómo ha podido cometer este crimen y todo lo que ha hecho y bueno ya veremos qué sucede en ese juicio porque hay más novedades os voy a hacer otro vídeo porque la verdad es que no paran de salir noticias y os traeré en otro vídeo las últimas horas que tenemos sobre todo esto podéis ya sabéis dejarme todas vuestras opiniones en comentarios a ver vosotros qué opináis sobre lo que os he contado si pensáis que su madre puede tener razón a ver qué es lo que él le ha contado a su madre para qué opine que su hijo podría ser inocente ya sabéis todos vuestros comentarios con el máximo respeto por el tema del que estamos hablando espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis darle un me gusta y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo